Adentro Fue un jilguero y a su modo fue sembrando sus sueños don Pepe Abrodos Ilusiones y esperanzas fue el mensaje que el viejo dejó en sus danzas Alegría y canciones tan llenas de sentimiento En su voz se volvieron palomas que lleva el viento Las dos manos curtidas brindó para sus amigos Se llenaron de rosas y de sueños peregrinos Mensajero de ilusiones Fue un jilguero cantando sus emociones Vamos con la segunda Adentro 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 Vamos con la yapa en memoria de Don Pepe Abrodos En la huella de los tiempos Hay un surco grabado con su recuerdo Con sus danzas y canciones En las peñas florecen sus emociones Alegría y canciones tan llenas de sentimiento En su voz se volvieron palomas que lleva el viento Las dos manos curtidas brindó para sus amigos Se llenaron de rosas y de sueños peregrinos Los colores de su canto Se vistieron huellita de azul y blanco En su voz se volvieron palomas que lleva el viento En su voz se volvieron palomas que lleva el viento